¡Caminantes! yo no era capaz de de adivinar, o sea, en que momento lo visteis, pero quizás soy yo, porque si que había mucha gente que el comentario creo que tenía cuatro o cinco manitas arriba y gente diciendo que bueno, que no lo encontraba, gente diciendo que sí, que podía ser que estuviese ahí y bueno, para salir de dudas, vamos a ir a echar un vistazo vi así un poco rápido, eché un vistazo rápido y no lo encontré pero yo, sabéis que creo que llega un momento en el que tenemos tantas ganas de encontrar a Tortugerman que no queremos pensar que le pudo pasar algo y lo empezamos a ver por todos lados, yo creo que es el momento en el que empezamos a ver a Tortugerman por todos lados porque tenemos ganas de encontrarlo, pero a ver, estamos aquí en la montaña esta en la que se veía o por aquí, por los alrededores pero no, o sea, estuve ya os digo, echando un vistazo rápido justo antes de empezar porque digo, ojalá ojalá nos encontremos a Tortugerman y vamos, se viene para casita conmigo que no tiene que perderse más pero, pero no, como veis a ver, también hay que tener en cuenta que Tortugerman ahora si es como rebelde debería ser grande y deberíamos verlo bastante bien y no o sea, no hay no hay ningún rastro de él ni nada yo la verdad mal, eh, mal yo que quería que Tortugerman estuviese ahí con rebelde y con y con azucarillo ahora ah, y otra cosa que se me olvidaba también me dijisteis en comentarios que estaba equivocado en una cosa y y gracias por avisármelo porque la verdad es que no o sea, tenía dudas en ese tema y es que cuando dije que que yo pensé que había que darle el cartel y ponerle uno de los cuatro nombres que dije tres, de hecho cuatro nombres de de las tortugas ninja pues que había que o sea, las tortugas ninja cuando se lo pones le pone como o sea, son un poco distintos también le pone como creo que una cinta una cinta de color como llaman las tortugas ninja y todo si no me equivoco y que si las dejas crecen normal las tortugas crecen así pero en serio me parece chulísima, eh me parece chulísima la tortuga tan grande azucarillo, que tal como te cuido rebelde como te cuido rebelde jeje vale, pues vamos para arriba y bueno chicos, chicas hoy vamos a hacer si veis esto es una pista de lo que vamos a hacer bueno, una pequeña pista porque con esto se puede hacer un montón de cosas vamos a hacer algo que llevo diciendo mucho tiempo que tenemos que hacer y empieza a ser necesario y es hacer el cultivo grande y lo vamos a hacer justamente en la montaña esa de ahí arriba así que vamos a ver vamos a hacernos una azada con esto así y esto por aquí para probar como queda es que la vi y me pareció me pareció muy chula y digo venga, vamos a hacernos una bueno, vamos a comer esto y vamos para ahí vamos a hacer también seguramente típicos pasillos o sea, típicos pasillos no, típicos caminitos hasta donde tengamos pues eso los cercados de animales el cultivo y tal pero vamos a hacerlo después seguramente saquemos un camino por aquí que suba todo por aquí, por aquí, por aquí que es realmente esta es la zona donde va a interconectar con todo porque estamos justamente en el valle central y después para aquí para el cultivo para ahí para otras cosas para ahí para lo que sea entonces esto va a ser como la zona de interconexión de caminos y ahora vamos a ver vamos a hacerlo me pareció buena idea hacerlo aquí arriba porque más que nada iba a hacerlo aquí abajo pero tenía que rellenar todo esto de tierra y después poder plantar y justamente cuando me dijiste lo de la tortuga y vine a echar un vistazo vi que esta zona es muy buena para plantar aquí simplemente hay que poner un poquito de de tierra por aquí y ya está vamos a ver ponemos tierra por aquí estuve pensando también si poner o sacar y yo creo que voy a sacar creo que acabamos antes sacando tierra o sea librando todo esto esto, esto por aquí que no sé no sé es que por aquí ya hay bastante por aquí hay bastante a este nivel o sea que sería solo rellenar esto por aquí a ver a ver a ver a ver a ver a ver si venga voy a rellenar voy a rellenar mejor vamos a ver flor una flor una flor a ver el tema también es que no podemos dejar pues por ejemplo no puedo ponerme a hacer aquí poner una plataforma así en el aire porque si no debajo no podría poner no podría poner agua y si fuese así sería fácil pero no pasa nada no pasa nada esto tiene que quedar chulo 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 a ver vamos 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 esto nos lleva poco tiempo y vamos a tener nuestro cultivo hecho ahí venga yo creo que así de ancho para empezar estaría bien así de ancho yo creo que sí vamos a ver aquí estamos cogemos un poco más de tierra y vamos a seguir poniendo esto por aquí bueno creo que no os enseñé lo que os comentaba que os iba a decir como como tenía todos los minerales ahora dentro pero bueno lo que hice fue al acabar el episodio anterior me puse a quemar todos los minerales o sea a refinar y a extraer los minerales de todo lo que habíamos cogido en la mina y nada guardarlos en sus respectivos cofres y nada más vale pues esta plataforma más o menos está yo creo que más o menos ahora tiene un tamaño bueno porque no tenemos aún muchas cosas tampoco y esto tenemos que sacarlo directamente o sea que vamos a ver esto se viene con nosotros ahí estamos y vamos a hacer ya los garitos estos para para ahí está los garitos para plantar las cosas vamos a ver aquí podemos dejar un espacio aquí iría la la plantación y aquí iría esto así 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 no vamos a hacerlo ahora tampoco muy grande porque no o sea eso tenemos tampoco tenemos muchas cosas aunque bueno en casa en casa tenemos bastantes ahora que me doy cuenta no sé si hacerlo de uno o de dos voy a hacerlo de dos para aprovechar más espacio en casa como digo tenemos tenemos un montón de semillas de patatas no muchas pero semillas sí que tenemos un montón o sea que sí me las voy a traer todas a ver sería dos y aquí quedaría un espacio y aquí dos y quedaría un espacio sí vamos a ponerlo mejor para que quede todo perfecto vamos a ponerlo ahí ahí vale vale que así queda bien ya más o menos y después lo que podemos hacer es empezar pues eso ya cuando tengamos más o cuando veamos que se nos queda corto pues empezar a ampliarlo sin problema ahí está ahí está ahí está vale 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 y hasta aquí y ahora vamos 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 más eh quedé sin tierra ahora sí hasta aquí vale y tenemos que ir a coger agua y tenemos que traer ¿qué más? las semillas para plantar todo o sea que vamos primero a por el agua bueno vamos a ir primero a por las semillas estas que tenemos aquí ya con nuestra nueva azada en serio es increíble es increíble la azada esta a ver vamos 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 yo no sé si quitar todo por ahora voy a quitar esto porque de todas formas semillas de trigo tenemos bastantes en casa y vale y las patatas que tal están vale cuatro oh oh madre mía trece patatas de cuatro muy bien muy bien vale pues vámonos 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 a dormir y vamos directamente ya a coger un poquito de agua para poner ahí en el cultivo vamos vamos uff madre mía bueno tengo que comentar que me está alegrando un montón y cada vez que veo comentarios me alegra muchísimo más y es que la serie sigue gustando un montón o sea sigue o sea me seguís preguntando siempre que cuando hay nuevo episodio si un día falto sin querer o fallo sin subir vídeo ya me decís que cuando que cuando hay un nuevo vídeo de los mundos de break o de otras series y de verdad que chicos y chicas muchísimas gracias por la acogida y todo lo que os está gustando la serie porque a mi me encanta y saber que a vosotros os gusta también ya es vamos el doble de de reconfortante o sea que de verdad que muchísimas gracias por por todos los likes y comentarios que dejáis cada día y todas las cosas y sobre todo todo lo que me ayudáis porque si no fuese por muchos de vosotros y vosotras por muchas cosas que me decís y consejos que me vais dando esto sería un caos entonces también tengo que agradecer todo eso vamos 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 voy a parar un poco porque no paré de hablar aún no paré de hablar desde que empecé después me decís hombre madre mía tío te vas a quedar sin voz de tanto hablar a ver vamos a hacerlo por ejemplo el cuadro para coger el agua creo que podemos hacerlo directamente de aquí si ponemos agua aquí podemos coger de aquí ya ahí está vale 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 bien pues vamos 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 venga 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 vale este está y ahora queda este de aquí bueno 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 no error ahí ahora ya podemos ir cogiendo vale 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 esto después le pondré le pondré bordes y tal para que quede chulo pero como por ahora no es aún fijo porque tenemos que agrandarlo y ponerle pues quizás no sé si hacerlo más ancho o más largo pero bueno de todas formas creo que lo haré un poco más ancho y un poco más largo para que tengamos ahí cositas de sobra y me estoy dando cuenta que en serio que fui a casa y no traje con el tema de quedarme a dormir no traje las las semillas de los cofres pero bueno vamos a azar por aquí ya esto todo a ver vamos así vamos así vamos así ahí está ahí está ahí está que se vaya el o sea que vaya la tierra cogiendo aquí salta salta no aquí no aquí ahí estamos que la tierra vaya cogiendo humedad y que vaya estando ahí lista para plantar cosas que esa es la clave a ver vamos 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 creo que voy a hacer ya que tenemos tres líneas voy a aprovechar bueno zanahorias no tenemos pero voy a aprovechar para poner una línea de trigo bueno dos líneas de trigo porque solo tenemos trigo y patatas por ahora y una línea de patatas o por lo menos intentar poner las máximas patatas o sea que a ver ponemos esto aquí ponemos las patatas aquí también y esta va a ser la línea de patatas patatas por aquí patatas por aquí y voy a dejar alguna voy a dejar tres porque tengo que tener algo de comida también porque no tenemos nada o sea tenemos panes entonces voy a dejar alguna patata que la voy a dejar a cocinar a ver a ver a ver vamos 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 uoh uoh perritos perritos uoh vamos a ver entonces vamos a coger las semillas las semillas de trigo a punta pala todas las que podamos coger tenemos 53 yo creo que nos da ya y que podemos también mmm gisal seeds no porque tenemos bastantes ya y solo necesitamos para 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 los chocobos y yo creo que lo que tenemos que coger ahora serán bueno dejamos esto a cocinar y coger lo que hay ahí ya o sea voy a llevarme polvo de hueso así lo hago crecer todo voy a dejar un poquito por si acaso y me llevo esto así porque así lo hago crecer y ya cogemos todo lo que tengamos ahí y así y así pues podemos transportar todo y no dejar ahí como el pequeño huerto que va creciendo o sea que vamos allá vamos 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 uno más ahí estamos ahí estamos así vale esto también 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 eh patatas madre mía y ponemos la azada por aquí a ver nos llevamos patatas nos llevamos este trigo y yo creo que el que hay en el suelo también lo podemos coger porque directamente está está muy pequeñito aún o sea que nos lo llevamos todo nos lo llevamos todo que no se diga vamos ahora ahora sí ahora sí ahora tenemos para plantar ahí para dar regalar comida y trigo y de todo eh cuando crezca claro antes no a ver seis patatas pues voy a plantar dos más bueno no voy a plantarlas todas que ya tengo tres a cocinar y así va más rápida la cosa ahí estamos vale 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 y con uno de estos le damos a esta patatita no crecerá no no pero al final del episodio a lo mejor ya está lista así que dejamos esto por aquí plantado venga 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 vale tenemos aún suficientes tenemos 34 y 2 46 si 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 a ver vamos 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 tengo que ver también lo que se puede hacer con el bambú porque tengo bastante bambú y no me fijé la de cosas que podíamos hacer a ver voy a fijarme ahora espero que no sean solo escaleras ¿no? o si si son solo escaleras no eh molaría que se pudiera hacer algo más a ver bambucito bambucito bambú eh bloques escaleras oh amigos se hace la la jarra para ir a la dimensión se hace con esto vale vale mola 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 perfecto entonces eh snorkel no me digas que te pones esto y puedes bucear esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo y vamos a ir a hacerlo ya de hecho eh fishing net uh que guapo y yo pensando bambú chest que dices vale vale vamos a hacernos un cofre de bambú enciclopedia trópica flower pot en serio en serio madre mía madre mía que épico vale vamos a hacernos el el cofre y las gafas de bucear o sea que vamos a ver voy a coger todo voy a coger todo 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 trabos que bien yo pensé que no se podía hacer tantas cosas eh a ver a ver a ver a ver vamos para casa vamos para casa que tenga ganas de hacer inventos y probar cosas a ver vamos vamos ostras la verdad es que me acabo de quedar me acabo de quedar a ver a ver a ver a ver a ver vamos 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 que tengo ganas de probar cosas con bambú y con cristal que tenemos también cristalito 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 cristalín vale vamos cristal creo que teníamos hecho ya aquí si no me equivoco no si vale 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 bien pues entonces era así teníamos que hacer primero paneles no ahí estamos tenemos 16 paneles ya y era era como era no me acuerdo madre mía que memoria a ver cristal aquí y bambú así vale bambú y cristal cristal o sea es que si con esto puedes bucear en serio podría ser tan épico podría ser tan épico a ver y el cofre de bambú claro bueno 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 a ver a ver como queda vamos a ponerlo aquí por ejemplo y tiene ah pues es como un es como un cofre normal pero con con esto con la apariencia de de bambú no sé si tiene alguna cualidad o algo que si guardas no sé en otro como los ender chest que puedes verlo en otro cofre de bambú si lo pones en otro lado o algo por el estilo pero en principio es un poco raro es un poco raro pero no está mal no está mal a ver vamos a ver entonces esto se podría poner aquí buuuu que épico que épico uuuu increíble increíble vamos vamos al mar vamos al mar me voy a quitar esto por ahora vamos al mar chicos chicas que tenemos que bucear que en serio que epicidad que epicidad me lo llevo todo me lo llevo todo vale el mar más cercano bueno vamos a ir a ese lago para probarlo vamos a ir a ese lago pero me estoy dando cuenta que esto nos puede servir para una cosa que o sea como me dijisteis algunos de vosotros y me dijo Kevin también eh os comenté hace varios episodios que en el bioma de de agua que hay eh como dungeons debajo del debajo del mar o sea que hay dungeons en medio del bioma de agua y imaginaos para ir con las con las gafas de bucear por debajo del agua o sea épico 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 vale entonces ahora nos ponemos esto y deberíamos dejar de ahogarnos ¿no? ¡oh! increíble increíble madre mía madre mía lo único es que claro como debajo del del mar en debajo del agua en minecraft pues se ve bastante mal pues es el tema yo es una de las cosas que creo que que deberían cambiar ¿eh? es una de esas cosas que dices ostras pero fíjate que bien se ve desde arriba y cuando te metes en el agua es que ya no ves prácticamente nada y ya no es por las gafas porque fijaos las quitamos y no no ves prácticamente nada se ve muy oscuro a ver que en realidad está bien porque es así o sea tú te metes debajo del agua y no ves todo así como estás viendo o sea no ves todo como desde la superficie pero que no sé que me gustaría que no sé algún mod o algo pudieses hacer que viendo debajo del agua se viese clarito porque sería la clave poder ver debajo del agua a ver y no sé en qué momento se hizo de noche porque es como que se hizo de noche rapidísimo o sea se hizo de noche de repente estaba debajo del mar y se empezó a hacer de noche ya vale vámonos también quizás por eso se veía peor y no se veía tan bien uy 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 acabo de ver un hombre lobo y no me gusta no me gusta nada vámonos 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 pero muy bien o sea que ahora ya tenemos inmunidad para estar debajo del agua todo el tiempo que queramos uff en serio que bien que bien me gusta me gusta pues ahora tenemos que irnos un día a buscar una dungeon de esas en el bioma del agua y tenemos que visitar un montón de dimensiones aún no fuimos ni a la dimensión de los calamares aún no fuimos con todos los modos de dimensiones que tengo instalados como nos pusimos primero a preparar la casa para tener el sitio a donde volver el cultivo porque hacía falta que teníamos que tener comida pero tenemos que empezar a visitar las dimensiones ya que esta serie se basa en un montón de mods que hay de diferentes dimensiones tenemos que ir también al tropicraft a un montón de sitios o sea que chicos chicas vamos a dejar aquí el episodio de hoy y ya sabéis si os gustó el episodio os lo paséis bien y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa like y favoritos que ayuda mucho no muchísimo y un saludo nos vemos pequeños trolls trolls Gracias.